El siguiente panel se ha denominado Plan Maestro de Transporte Intermodal, Claves de la Competitividad. Para desarrollarlo, contamos en la siguiente hora con la presencia, y voy a llamarlos a que nos acompañen en el escenario, del señor Juan Benavides. Él es investigador asociado de FEDESARROYO y Germán Lleras, director regional para América Latina de STIR. El panel, Plan Maestro de Transporte Intermodal, Claves de la Competitividad. Bienvenidos a los dos. Inicia Juan Benavides, investigador asociado de FEDESARROYO. ¿Cómo está? No sé dónde está la presentación. Muy buenos días, señora vicepresidente, señora ministra, doctor Juan Martín. Y demás participantes en el Congreso. Es para mí un placer mostrar algunas ideas, algunas reflexiones sobre cómo estructurar grandes proyectos. Grandes proyectos que se salen de la talla de lo que es fácilmente estructurable, o no fácilmente, pero sí estructurable, con la ingeniería financiera convencional y que requiere algún tipo de creatividad financiera y que involucre más allá del Ministerio de Transporte, seguramente, ordenamiento territorial, instrumentos nuevos de titularización, etcétera. Entonces, la disculpa para hablar de grandes proyectos, de grandes proyectos, digo yo, proyectos de, voy a decir una cifra, 30 billones de pesos en adelante, está con la disculpa de la conexión entre Pacífico y Orinoquía, que es una aspiración importante del país. El país siempre ha crecido tradicionalmente de manera longitudinal por la forma de la topografía colombiana y la transversalidad siempre ha estado en deuda con la economía. Entonces, pues lo que tenemos acá es tres partes de la presentación. Primero, un muy rápido estudio de caso, el de los ferrocarriles en Estados Unidos, para la conexión con la costa pacífica de ese país, en el siglo XIX. Un segundo y breve sección sobre el contexto de la conexión Pacífico-Orinoquía. Y, por último, hacia un posible marco lógico de grandes, de muy grandes proyectos. Bueno, los ferrocarriles de Estados Unidos es una disculpa, repito. No estoy recomendando un modo en particular de conectividad, sino simplemente mostrando cómo para la tecnología de transporte, en su momento, de punta, que eran los ferrocarriles y no los vehículos, hubo una conjunción, una confluencia de diferentes factores. Primero, el crecimiento del país, de Estados Unidos, en el margen extensivo físico. El país estaba expandiendo hacia el oeste, como en las películas que vemos, la conquista del oeste. Y había que solucionar un problema de coordinación entre la política de expansión, la política de transporte y la política de crecimiento económico, y unos incentivos y unas lecciones que vamos a dar. Bueno, entonces, ¿cómo empezó todo esto en el siglo XIX? Entonces, primero empieza en 1803 con la compra de Luisiana, el área de Estados Unidos se duplica en ese momento. En el 46 y 48, pues se adjuntan a Estados Unidos, o se anexan, si quieren otros, los mexicanos dirían eso, los estados de California, Texas, Arizona, Nevada, Utah y partes de otros estados. Eso es un montón de tierra, eso es casi otra duplicación del área existente de Estados Unidos. Muy pronto, dos años después de esta anexión o adjunción, aparece el acta de donación de tierras, en el 50, para apoyar el desarrollo de los ferrocarriles. En 20 años se cedieron, en ese momento, a las compañías cerca de 129 millones de acres, que equivalen a 52 millones de hectáreas. Eso es como, no sé, unas 20 veces el área de la orinoquía, el área cultivable de la orinoquía. A 80 compañías que equivalían, esa sesión equivalía en su momento al 7% del área continental de Estados Unidos. O sea, es una donación generosa, ¿no? Pues porque era nuevo, era pasivo, se puede hacer en ese momento. En el año 62 del siglo XIX, pues ya sale el acta del ferrocarril del Pacífico. El gobierno apoya la financiación del tren de California-Missouri, que se demora hasta el 69 en su construcción. Es un mapa esquemático de los diferentes ferrocarriles que se hicieron y de las diferentes sesiones de tierras a lo largo de las vías. Entonces, repito, 52 millones de hectáreas que se cedieron a los ferrocarriles. Bueno, entonces, hay unos terrenos nuevos, hay unos incentivos, vamos a ver los incentivos que el gobierno dio en su momento. Los incentivos en su momento solucionaron el siguiente problema de coordinación, que es que no hay ferrocarril porque no hay plata para financiarlo, para financiarlo, ni carga para transportar porque no hay ferrocarril. Entonces, es un problema circular que hay que romperlo de alguna forma. Romper un problema de coordinación necesita plata. No es un problema de voluntades, sino de movilización de recursos. Entonces, la sesión aquí ayudó, primero, la financiación. ¿A cambio de qué? De valores de flete a pasajeros predefinidos por el Congreso y transporte gratuito de carga de tropas. Digamos, el ejército tenía la libertad de uso gratuito de tropas y de carga de ejército. En caso de incumplimiento del desarrollo del ferrocarril en un tiempo definido, digamos, si no iniciaba obras en tres, cuatro años, la sesión revertía, el incentivo era que para aumentar los ingresos los ferrocarriles debían vender las tierras que les habían dado y titularizaron muchos de esos terrenos y lo volvieron bonos. La tierra se cedía primero a los estados y los estados las entregaban a los ferrocarriles después de completar, comillas, vamos a utilizar vocabulario del siglo XXI, unidades funcionales de 20 millas. Entonces, cada 20 millas completaba, se le entregaba más tierra, había más carga para transportar. Entonces, pues es un proceso virtuoso de financiación, generación de carga simultáneos. Bueno, aquí están dos. El primero, el de izquierda, es una foto de uno de los bonos que salieron del Pacific Railroad. Y a la derecha está la forma como en, si no me equivoco es Kansas, en Kansas, cómo se parcelaban los terrenos de una milla, cada cuadrito es una milla. Los terrenos que quedaban a cargo del gobierno valían el doble, se le da un valor nominal del doble y se generó un mercado líquido de bonos, de bonos de infraestructura en ese país. ¿Qué lecciones saco yo? Hay que ser muy cuidadosos porque estamos en el siglo XXI. Este país es diferente, las condiciones son muy distintas y hay que ser siempre muy cuidadosos en las lecciones históricas. Primero, hay que identificar los problemas de coordinación cuando uno hace una carretera, porque no solamente es un problema de oferta o de demanda, son de ambos al tiempo. Y no es sólo de financiación, sino del uso. Uno no saca nada si financia la obra sin que el repago esté simultáneamente definido, sin que haya cargas que lo ayuden a repagar. Segundo, la coordinación puede requerir acuerdos verticales. ¿Eso qué significa? Que ante proyectos de muy gran escala, digo yo, decenas de miles de billones, decenas de billones, uno tiene que posiblemente buscar la integración entre generadores de carga y desarrolladores de la infraestructura. Hay que estar dispuestos a examinar esa alternativa y no negarla de antemano. Tercero, una solución convencional no funciona sin coordinación. Digamos, si yo quiero desarrollar, llevar toda la producción de la orinoquia y exportarla a Asia, yo no hago mucho si hago supply side únicamente. Si así tuviera toda la plata del mundo, si tuviera plata en exceso, y construyo yo o un tren o una solución multimodal, si no hay carga simultáneamente desarrollada en la obra que da sin utilización simultánea. Entonces necesitamos que se desarrolle al tiempo las cargas que lo vamos a dar y la financiación. Y por eso la integración en ocasiones es algo que se debe examinar. Lo otro es que hay muy pocos jugadores en esta clase de activos que queremos, que hacen clases que queremos atraer, que son generadores de carga más desarrolladores de grandes proyectos, posiblemente en un solo paquete, difícil de manejar. Y pues en ese país, pues Estados Unidos era un país con tierras recién adjuntadas, Luisiana, California, Texas, Utah, etcétera, territorios deshabitados que hacían fácil la cesión de tierras porque eran ejidos, pues todo. Y lo otro es que lo bueno ya es que se generó ingreso por tramo construido, de carga de trigo, livestock, etcétera, y no había que esperar al final de la obra, no había que esperar a la construcción hasta el final para generar la carga. O sea, simultáneamente se generó la financiación y la adjunción de carga utilizable. Conexión pacífico-orinoquía. Pues la orinoquía cubre el 30% del territorio nacional, tiene una baja densidad poblacional y suelos de baja productividad, muy ácidos que requieren unos tratamientos importantes, la fertilidad no es comparable a la de Argentina, el principal productor de soya en nuestro continente. De las 13.5 millones de hectáreas de la orinoquía, 2.8 millones tienen vocación agrícola utilizables. Hay grandes obstáculos físicos para llegar a puertos y construir ferrocarriles como forma básica de conexión. Bueno, menciono ferrocarriles, ¿por qué? Porque los ferrocarriles, como Germán sabe mejor que yo, requieren unas condiciones de pendiente, etcétera, que no son fáciles de lograr pasando tres cordilleras. Subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, no es sencillo. Hay que buscar una forma que sea adecuada a la topografía, a la geología de la región. En el caso de Colombia, comparado con Estados Unidos, tenemos menos tierras públicas o ejidos, voy a llamarle con la palabra antigua, en la ruta. Y hay una necesidad de completar la obra totalmente, si es para exportaciones. Si queremos exportar a China, Japón, soya o proteínas animales, tenemos que construir toda la obra y no vamos a surtir a Neiva y a cosas que estén en el camino. Y tenemos problemas de unidades funcionales, de catastro, de derechos de propiedad todavía que se deberían resolver. Entonces, digamos, estoy poniéndolo en contexto para mirar las dificultades, no es trivial hacer ese proyecto en Colombia. No es para, digo yo, no soy aguafiestas, pero es para que veamos la cara a los problemas tal como son, para enfrentarlos de manera conjunta, no solamente entre transportes, sino una coordinación a nivel nacional mucho más grande que incluye los territorios y otros ministerios, agricultura, etcétera. Esta es una propuesta modesta e inicial, un marco lógico para el desarrollo de muy grandes proyectos. Posiblemente, una posible meta sería desarrollar de los 2.8 millones de la armonoquía, un millón de hectáreas. Esto sería como el 20% del área productiva de la Argentina en soya. Argentina tiene 5 millones de hectáreas en soya, un millón es una meta ambiciosa, pero posiblemente lograble, con productos de alto valor por unidad de volumen. Tenemos que producir eso, o soya o proteínas animales que tengan alto valor para que el flete se iluya convenientemente en estos valores. Segundo, un análisis costo-beneficio del proyecto conjunto, no solamente transporte, sino transporte más desarrollo regional, porque el paquete es no solamente la vía, es el desarrollo de toda una región. Si el costo-beneficio es positivo, entonces habría que definir las reglas mínimas de desarrollo, que son sostenibilidad ambiental y social, una creación de capital social en la región, unas obligaciones de inversión en investigación y desarrollo de la región, etcétera, porque no es un proyecto de transporte tan solo, sino de desarrollo de una gran región. Una definición de apoyos del gobierno cuidadosos, si es excepción tributaria, o si el gobierno es un socio del proyecto al ceder tierras, etcétera, eso hay que verlo. Y el quinto, y la definición de actores que estaremos dispuestos a aceptar, digamos, otros gobiernos, llámese China, etcétera, que llegan aquí con una propuesta perfectamente válida, o actores patrocinados por un gobierno, hay que mirar esa cosa con desprevenimiento, y dejando que también la ingeniería nacional, recogiendo las palabras de la anterior presentación, queden incorporados en la foto. Muy bien. Y una gobernanza para hacer lo que se llama en la literatura, una mezcla entre negociación y subasta, y concursos. ¿Por qué? Porque es posible que para un gran proyecto de este estilo no haya 50 proponentes. A lo mejor hay dos o tres proponentes, y cada uno con una identidad distinta. Aquí se presentarían interesados de diferente naturaleza y hay que aprenderlos a manejar. Con una forma estándar, una alianza público-privada estándar, seguramente no los logramos manejar bien, no logramos manejar bien la incorporación de tierras, etcétera. Y bueno, y proceder a rondas con interesados, y definir las reglas del juego, y transparentes para que toda la... pues Colombia se entere de qué se está negociando, para que no haya suspicacias de ningún tipo. Uno solicitaría unas propuestas técnicas sin predefinir modo de transporte, eso debería quedar abierto a cualquier tipo de solución que se quisiera dar. Esta es una modalidad para solucionar problemas que se está usando en muchos países del mundo desarrollado. En Estados Unidos, en Maryland, la conexión del norte de Maryland con la ciudad de Washington se hizo de manera abierta, se hizo un concurso en el cual el tipo de solución, la ingeniería no estaba definida, sino doy un premio al que me reduzca la velocidad de entrada y me reduzca la congestión en ciertos indicadores, sin importar si es con una quíntuple calzada o con un tipo que dispare y aniquile a los tipos que van a cierta velocidad. Eso estaba abierto a la propuesta. Si hay un único proponente, entonces uno debe pensar que se adjudica bajo un protocolo APP de iniciativa privada y si hay más de un proponente, se adjudique, por ejemplo, el que solicite menos apoyos públicos explícitos, por ejemplo, menor excepción tributaria, si tiene alguna ventaja comparativa en puertos, en Asia, etc. Y siempre y cuando cumpla con avances de construcción prefijados para que no quede como un dead horse, como se dice en Project Finance. Y unas cláusulas para evitar conflictos con el Estado. ¿Qué pasa si el constructor se quiebra, abandona, si hay un cambio de alcance, etcétera? Todo eso hay que preverlo. Eso es una forma, pues, hay que hacer bastantes ingeniería financiera, ingeniería legal. Pues esa era la presentación. Es de carácter puramente exploratorio porque eso va a depender de la naturaleza exacta de cómo se va a desarrollar. Es un problema simultáneo de transporte y desarrollo de una región. No es simplemente vamos a hacer un APP y funciona. Entonces, es un trabajo. Por eso puse el ejemplo de los Estados Unidos en un problema simultáneo de desarrollo de una región y de incorporación del transporte. Entonces, pues, está muy biche, como dice, está muy a nivel de mano alzada, pero creo que es para empezar a mirarlo con cuidado. Muy bien. Muchas gracias. Escuchamos entonces a Germán Lleras, director regional para América Latina de STIR. ¿Necesita algo? ¿Para pasar? ¿Y retroceder? ¿Con este avance? Bueno, gracias. ¿Y ya la gente la está viendo? No, ¿cómo la paso? Ahí en frente también lo creo que... Ah, gracias. Buenos días. Buenos días, señora vicepresidenta, señora ministra, Juan Martín, muchas gracias por la invitación de nuevo a este congreso. Hace un par de años yo tuve la oportunidad de estar aquí presentando un ejercicio que se desarrolló de manera conjunta entre distintos actores que se denominó el Plan Maestro de Transporte Intermodal. Los que nos acompañaron aquí en esa ocasión se acuerdan que uno de los temas principales era el desarrollo de una red vial primaria para el país. En su momento esa red vial se definía como aquella que con los corredores que completan y mejoran niveles de servicio para el país y mejoran la conexión de lo que se ha llamado el sistema de ciudades. Adicionalmente, una de las tareas que salió de ese ejercicio fue lo que se llamaba una agenda regional urbana que tenía como uno de sus objetivos crear un programa de coordinación urbano-nacional en transporte y movilidad que determinará reglas de cofinanciación para accesos urbanos, peajes dinámicos e infraestructuras de conectividad con conurbaciones y áreas metropolitanas. En esa medida, posteriormente, se trabajó en una segunda parte de lo que se llamó el Plan Maestro de Transporte Intermodal que se revisaron más de 200 accesos y pasos urbanos en el país estableciendo una serie de acciones que estaban enmarcadas en cuatro grandes grupos. Un grupo que tenía que ver con cómo trabajar con el transporte particular, básicamente los automóviles y las motos, un elemento de transporte de carga y logística, otro componente que tenía que ver con transporte público y otro componente que tenía que ver con infraestructura vial. Parte del proceso de aprendizaje que se siguió cuando se desarrolló este trabajo fue que los accesos urbanos no necesariamente se resolvían únicamente desde la perspectiva de ampliar capacidad vial. Era uno de los componentes pero no debía ser el único componente sino que requería de una serie de acciones adicionales para que las soluciones que se ofrezcan tuvieran un futuro mucho más sustentable. En esa medida de ese segundo ejercicio de planificación surgieron tres tareas específicas que era definir una política pública en materia de accesos urbanos avanzar en los estudios técnicos para detallar los alcances y las necesidades de inversión y establecer acuerdos de infraestructura urbana para los accesos entre el gobierno nacional y las entidades territoriales para su desarrollo. A partir de ahí el gobierno nacional a través de la FDN desarrolló una consultoría en que nosotros apoyamos para tratar de entender de una mejor manera qué era lo que estaba pasando y cuáles eran las acciones que se requerían. Cuando uno comienza a mirar con cuidado lo que hacen las ciudades las ciudades son un motor de desarrollo que siempre está en crecimiento por lo menos en Colombia en Colombia las ciudades siguen siendo los sitios a donde más población quiere ir porque se ofrecen las mejores condiciones de educación de salud y hay mayores perspectivas de reducir la pobreza en esa medida el crecimiento urbano es un motor que está haciendo que a nivel de cada una de esas zonas urbanas ocurran varias dinámicas que ponen en aprietos al sector de transporte hay un proceso de ampliación de los perímetros urbanos hay muchos más viajes que se quieren hacer de manera cotidiana hacia y desde la periferia de la ciudad hay muchos más atractores que se comienzan a salir de la ciudad para que la gente tenga que viajar fuera hay mucha más carga que quiere llegar al centro de la ciudad hay más vivienda en la periferia y hay más viajes de paso a través de las ciudades todas esas dinámicas hacen que esos polos de crecimiento urbano crezcan y crezcan y crezcan y por el otro lado hay una serie de dinámicas que hacen que esa dinámica de crecimiento sea difícil de solucionar y algunos de los temas que identificamos que son importantes para Colombia son por ejemplo que la normatividad de planificación territorial no reconoce este problema los planes de ordenamiento territorial y la forma como se desarrollan los planes de ordenamiento territorial no reconocen de manera explícita lo que para nosotros es un problema de cómo conversan los espacios interurbanos con los espacios urbanos no hay unos estándares y una normatividad para gestión de la demanda la mayoría de los países que han desarrollado accesos urbanos desde el punto de vista vial lo hacen en función de peajes dinámicos peajes urbanos y carriles lo que se llaman carriles dinámicos managed lanes en Colombia la normatividad está muy lejos de poder desarrollar peajes dinámicos y soluciones de gestión de la demanda que puedan contribuir a que ese acceso urbano sea de una manera más eficiente hay una falta de claridad en las competencias y los recursos para adelantar acciones en las zonas de los accesos urbanos hay una carencia de conectividad a través de modos distintos al carretero todas las ciudades colombianas en este momento para transporte de personas y transporte de carga de consumo dependen exclusivamente del modo carretero no hay un desarrollo de los modos fluviales o de los modos férreos que en algunas ciudades podrían llegar a ser determinantes para apoyar en la reducción de las presiones que hay sobre los problemas que hay para acceder a las ciudades hay una ausencia de incentivos para planificar de manera conjunta entre las ciudades y los vecinos no hay unos esquemas claros en los cuales se puedan sentar a conversar a pesar de la ley de ordenamiento territorial a pesar de la creación de áreas metropolitanas hay dificultades para que los municipios se pongan a trabajar en conjunto hay normatividad y estándares técnicos que aún no están adaptados al problema en Colombia a pesar de los esfuerzos que ha hecho el INVIA hacia algunas universidades todavía no tenemos un manual de capacidad y nivel de servicio de carreteras que tenga adaptado para dobles calzadas no existe esa herramienta entonces nos falta un desarrollo tecnológico y metodológico que nos ayude a entender mejor los accesos urbanos y finalmente la historia que todos conocemos de qué le pasa con las variantes y los pasos urbanos en que la variante luego se vuelve la calle principal y quedamos en otro ciclo de nunca acabar en el que no se soluciona del todo el problema entonces esto es una historia bastante conocida pero que tiene unos síntomas que no han llevado a que las causas principales se hayan podido revisar desde hace unos años yo he mostrado estos mapas acá en los cuales vemos cómo en la medida que vemos tres mapas que no sé si se alcancen a ver muy bien son Bogotá Medellín y la Costa Caribe estos son registros de velocidad que tomamos de manera permanente a través de las plataformas tecnológicas de Waze y de Google los colores verdes son altas velocidades y obviamente en la medida que uno se va acercando a las ciudades esas velocidades caen de manera drástica y eso genera que las potencialidades que se dan a través de las mejoras de la comunicación interurbana en la medida que van llegando a la ciudad se vayan desapareciendo y eso no necesariamente es malo porque en la ciudad tampoco queremos que los carros vayan a 80 o 100 kilómetros por hora tenemos al lado una serie de dicotomías que ahorita voy a profundizar porque tampoco es saludable que tengamos tráficos de 80 kilómetros por hora atravesando la ciudad pero tampoco es saludable que sea de 10 de 5 kilómetros por hora por la competitividad y los precios a los cuales terminan enfrentándose los ciudadanos cuando compran productos que vienen con grandes demoras entonces es un problema nacional es un problema que se da en todas las grandes ciudades del país y que cada vez más se está agobiando el desarrollo de cada una de esas grandes ciudades Colombia ha avanzado en entender que es un país que depende de forma muy muy importante tanto su economía como el bienestar de la población de las ciudades y el gobierno nacional desde hace por lo menos 20 años que inició un proceso de inversión directa a través de los mecanismos de cofinanciación que se generaron principalmente con los sistemas de transporte público ha venido invirtiendo de manera muy muy decidida en las ciudades y hace falta apalancar mucho más esa inversión que se ha hecho para que esas inversiones que se hicieron a través por ejemplo de ese programa que acabo de mencionar generen unos beneficios mayores si vemos esa inversión que ya hizo el país que no ha terminado de recoger esos frutos y por otro lado la inversión que se está haciendo en 4G y sabiendo que hay puntos en la mitad entre 4G y la ciudad ciudades donde se ha hecho mucha inversión 4G y otras vías donde se ha hecho mucha inversión y un sector en la mitad que no deja conectar estamos en una situación de atención de un punto de atención para poder enfocar unas acciones que permitan que tanto las ciudades como el resto del país tengan una conexión mejor es decir los accesos y los pasos urbanos se vuelven en este momento determinantes para que las inversiones que se han hecho desde 20 25 años para atrás tanto el sector público como el sector privado puedan rendir esos frutos hay dos dicotomías principales en el trabajo de los accesos urbanos la primera tiene que ver con quién y cómo se planifica y se regula y hay tres elementos que nosotros determinamos dentro de la nomenclatura que puede ser lo que es un acceso lo que es un paso y lo que es una variante los pasos y variantes tienen definición legal existen leyes y decretos que establecen las competencias y definen qué es un paso y qué es una variante el acceso urbano no tiene un marco legal el acceso urbano es casi que una convención a través de la cual nosotros entendemos que es algo pero en cada ciudad es distinto porque a veces termina en la primera gran intersección a veces termina en el centro de la ciudad a veces termina en el otro punto donde los vehículos pueden ir para otro lado pero no hay una definición legal y comienza a haber una superposición con lo que dicta el plan de ordenamiento territorial de cada municipio por el ordenamiento legal colombiano al interior de cada municipio el alcalde y los consejos establecen la jerarquía vial de la ciudad y definen cuál es la malla vial arterial secundaria local etcétera etcétera y en esa medida hay una superposición en lo que es la malla vial del municipio y cómo se va estructurando la red vial nacional y en esa dicotomía comienza a haber superposiciones y conflictos de planificación y quién es el encargado de hacer qué adicional a ello si uno mira un mapa de las concesiones del país la gran mayoría de los accesos urbanos ya se encuentran dentro de contratos de concesión con alcances ya definidos es decir que además de estar sujeto a la reglamentación del plan de ordenamiento territorial está sujeta a una serie de alcances ya determinados en los contratos de concesión que se han venido dando pues desde hace mucho tiempo y el último elemento para recalcar que hoy accesos pasos y variantes se ven únicamente desde el punto de vista carretero y no tenemos una política de accesos urbanos por ejemplo que evalúe cuándo y bajo qué condiciones el modo férreo puede ser útil otra dicotomía muy muy importante es la que se da entre movilidad y accesibilidad en ese cuadro que hay dos cuadros ahí que se muestran en el de arriba lo que de alguna forma se quiere ilustrar es que cuando uno quiere brindar mayor movilidad que se mide principalmente por la velocidad termina reduciendo la accesibilidad si yo quiero movilidad tengo que separar los accesos a los predios si yo quiero accesibilidad tengo que juntarlos cuando yo tengo accesibilidad normalmente logro menores velocidades en paralelo si yo tengo mayor velocidad tengo mayor probabilidad de que los accidentes me generen fatalidades dentro de las ciudades hay gran cantidad de personas entonces tengo una dicotomía entre si los accesos deben ofrecer velocidad seguridad accesibilidad y ya no es sólo un trabajo y un problema del diseño vial sino como el diseño vial se involucra de manera directa con la planificación del uso del suelo y en la planificación del uso del suelo recae directamente sobre las secretarías y departamentos de planeación de los municipios muchos de ellos muy débiles en términos de su capacidad de regular y de entender esta relación que hay entre el transporte y la planificación territorial viendo todo eso nosotros planteamos dos o tres recomendaciones generales la primera es que dentro de lo que nosotros llamamos el ciclo de desarrollo de infraestructura que va desde generar un marco conceptual planificación todo el desarrollo de la infraestructura y la operación es necesario que se involucre el contexto y los conceptos de los pasos y accesos urbanos cuando uno revisa la mayor parte de los alcances contractuales de proyectos de cuarta generación o de obras públicas las zonas de acceso las zonas de retorno los puentes peatonales son sujetos de grandes observaciones la metodología para establecer si un paso peatonal debe o no debe hacerse es bastante pobre y no tiene hoy en día en cuenta muchos elementos de seguridad vial y de accesibilidad estamos sujetos a unas metodologías muy muy básicas para establecer cómo se dan esos accesos entonces uno de los primeros elementos es definir que los pasos y accesos urbanos deben hacer parte de todos los ciclos del proceso de desarrollo de infraestructura que hoy en día no está tan claro cómo lo hace y el segundo es que los accesos urbanos tienen condiciones muy muy particulares entre lo que está construido y lo que se va a construir esas fotos que están ahí son de la calle 80 en Bogotá y de la calle 13 la calle 13 siendo uno de los problemas más complicados de accesos urbanos que tiene Colombia si ustedes ven ahí ni siquiera hay una regularización de los andenes cuando uno va a hacer trabajos de conteo tiene que hacer trabajos de conteo en la 13 no sólo en las intersecciones normales sino en todos los sitios en donde los camiones hacen la U donde ellos quieran la calle 13 es una gran U de gran longitud con un montón de patios de contenedores y actividades a los lados es muy distinto planificar para ese contexto de planificar en la calle 80 que tuvo una serie de desarrollos en los cuales uno ya ve cierta regularización manejo de los carriles transmilenio posteriormente una serie de decisiones que se tomaron en su momento que permiten hacer una gestión distinta no se puede regular los accesos y los pasos urbanos iguales en todo el país y hay que hacer un trabajo específico de cada una de las situaciones lo cual lo hace muy difícil pero muy interesante para los que trabajamos en este tema generamos un plan de acción en el marco de una consultoría que desarrollamos con FDN que básicamente identificaba unas acciones y unos actores inicialmente una adopción de políticas y manuales técnicos del orden nacional que creemos que hoy a pesar de que se tienen los manuales de envías y muchos documentos técnicos no está reconocido la forma como se debe trabajar tanto la parte de diseño como la parte de señalización y seguridad vial para los accesos y pasos muchos de las ciudades están hoy en día reformulando sus planes de ordenamiento territorial muchos de ellos no tienen en cuenta los accesos urbanos es algo que pasa fuera de su ciudad y no se incorpora dentro de la forma como las ciudades planifican sus planes de ordenamiento territorial entonces es necesario que desde el nivel nacional se den los lineamientos para que las ciudades puedan incorporar eso dentro de sus procesos de planificación porque desde la ley 388 pues se le dio esa competencia a las ciudades son las ciudades las que desarrollan esa planificación al interior de sus municipios luego hay que hacer un trabajo de priorización ahorita les muestro nosotros ya hicimos uno inicial pero hay que priorizar en donde se hacen estas actuaciones nosotros identificamos en el trabajo que hicimos más de 250 accesos y pasos urbanos de cierta importancia en el país es decir la cantidad de trabajo que hay que hacer es inmensa para regularizar esos accesos y pasos urbanos nosotros creemos que los ejemplos que ha hecho el país de trabajar desde el gobierno nacional con el gobierno de los municipios por ejemplo en los procesos de los sistemas estratégicos de transporte público es una buena guía para mejorar y aprender en la preparación de convenios de cofinanciación hoy el transporte público se puede hacer los convenios de cofinanciación a partir de la legislación vigente en el caso de las vías es un poco menos claro cómo se puede hacer pero es posible hacerlos entonces hay que preparar convenios nosotros generamos unos borradores de recomendaciones de convenios para trabajar entre gobierno nacional y municipios ahí es determinante el componente de financiamiento pero los accesos urbanos tienen las mejores oportunidades de financiar vía peajes y generación de ingresos a partir de captura de valor de los terrenos si ese es el sitio donde se puede hacer ese tipo de ejercicios en el resto de las vías es muy difícil pero en los accesos urbanos sí porque la tierra normalmente es de altísimo valor entonces es el sitio donde se pueden hacer ejercicios de captura de valor con la mayor probabilidad de éxito hay que hacer obviamente todos los estudios diseños e implementación de esas obras y luego siempre hacer seguimiento nosotros planteamos un ejercicio de unos criterios de priorización de esos accesos el primero tiene que ver con el nivel de servicio pero repito que hoy en día el país adolece de una metodología de cálculos de nivel de servicio que le permita entender las dobles calzadas y los accesos urbanos seguimos trabajando con el manual de capacidad y nivel de servicio del invías del año 95 que no tienen las vías de doble calzada y cuando vamos a utilizar el HCM 2010 nuestras vías no están muy bien representadas tenemos ahí un hueco de carácter técnico que sería muy importante poder atender un aspecto determinante es el de accidentalidad y siniestralidad hoy en día la mayoría de ciudades están planificando desde la perspectiva de visión cero en la cual lo que se busca es que todas las muertes que se generan por el tráfico son prevenibles y son evitables entonces esto es un elemento determinante en los accesos urbanos el tercer criterio es el porcentaje de vehículos pesados los accesos urbanos tienen un papel determinante en la conexión con carga y finalmente cuál es el desarrollo urbano que se viene dando sobre los bordes de las vías estos cuatro criterios deberían ser determinantes para poder establecer cuáles son las acciones y cuáles son los accesos urbanos que se deben desarrollar como un ejemplo con datos de 2016 y con unos proxys de nivel de servicio nosotros priorizamos una serie de accesos voy a leerlos ahí rápidamente el acceso norte a Medellín el acceso sur a Ipiales el que viene de la frontera el acceso sur de Cali desde Jamundí el acceso sur de Medellín el acceso occidente de Bogotá por la calle 13 el acceso a Buga desde el norte el acceso a Bogotá desde el norte en la autopista norte y el acceso al norte de Popayán esos son ocho determinantes que hoy en día están generando una serie de cuellos de botella y problemas tanto para la gente que vive cerca como la gente que está haciendo viajes de larga distancia y otros que son pasos urbanos esa definición no es clara en la legislación pero nosotros hemos avanzado en una serie de criterios que lo permitirían definir y ahí aparece por ejemplo el paso por dos quebradas el paso por pie de cuesta el paso por Ipiales el paso por Ciénaga el paso por Itagüí que termina siendo básicamente la regional el centro de Medellín el paso por La Virginia el paso por Suta Tausa y el paso por San Puez esos son ejemplos de pasos urbanos que requieren acciones en función del tráfico que está pasando por esas vías y lo que ocurre en esas ciudades para terminar simplemente llamar atención de lo que dije al principio los accesos urbanos pueden convertirse en el mayor cuello de botellas y es que ya no lo son en muchas de las ciudades y generar conflictos tanto en pérdida de tiempos como en pérdida de vidas humanas que merecen la atención de la planificación del sector muchas gracias A continuación el señor embajador del Reino Unido Peter Tiber quiere dirigir unas palabras a ustedes